¿Qué pasa con Francia y Dalí? Que no es la voluntad de Dios, es que la vida tiene sus dificultades y estamos en este mundo y la vamos a tener que enfrentar. Entonces me gustaría, Dalí, que tú como madre me cuentes cuál fue tu reacción ante esta situación. ¿Buscaste algún culpable en esto? ¿Te sentiste defraudada por Dios? ¿Te preguntaste muchas veces por qué pasó eso para ti? Sí, yo gracias a Dios que no tuve ninguna reacción contra él. Pero sí me preguntaba mucho por qué, qué pasó, por qué a nosotros, qué yo estaba haciendo mal. Tuve muchas preguntas en mi cabeza. Le doy muchas gracias a Dios que puso en mi corazón de que no tuviera ningún resentimiento hacia él, ni que mi fe se enfriara. Pero sí, por mucho tiempo, por mucho tiempo, me cuestionaba a mí misma. Me cuestionaba de que si yo hubiese estado en la casa, si yo hubiese dejado mi trabajo y me hubiese quedado cuidando a mi niña. Duré mucho tiempo así, culpándome. Sufrías por eso, por esa culpa que tú te sentías. Exacto. ¿Eso no afectó tu matrimonio? No. ¿Lo conversaban ustedes, ese sentimiento con tu esposo? Sí, sí, lo hablábamos. Siempre nos manteníamos muy unidos. Le doy muchas gracias a Dios que el Señor utilizó esto para fortalecer más nuestra relación. ¿Y él nunca, nunca te hizo sentir culpable de eso? No, no. Él nunca me hizo sentir culpable. Yo era que me culpaba a mí misma. Me quedó ese, diría ese remordimiento de conciencia de que si yo hubiese estado en mi casa, si yo me hubiese dedicado a mi familia, a mi hogar, en vez de estar trabajando, eso no hubiese pasado. ¿Y cómo saliste de ese sentimiento? Con ayuda, nosotros desde que vimos que había un problema, comenzamos a buscar ayuda. Pero en el sentimiento tuyo, ¿cómo lograste salir de ese sentimiento de culpabilidad? Yo siempre hemos asistido a retiro. Hablándolo con mi confesor, me dio mucha tranquilidad, me aconsejaba que las cosas no pasaban porque sí, que todo tenía un porqué, y que yo en vez de preguntarle a Dios que porqué a mí, que le preguntara para qué, y que fuera viendo todo lo que el Señor quería con esta situación. Entonces poco a poco a mi corazón vino paz, vino tranquilidad, yo me fui sanando. Al principio siempre lloraba mucho, casi todos los días, yo lloraba todos los días y me sentía frustrada, todos los días. Pero con el tiempo, Fran sí mismo aconsejándome mucho, mi guía espiritual, yo fui como sanando, haciendo retiro, agarrándome de la palabra de Dios. Yo tomé la costumbre de levantarme temprano a orar, y el Señor fue sanándome, y fue poniendo en mi corazón mucha paz, sobre todo una paz que no se la puedo describir. Es lindo. ¿Y qué ha pasado con esa niña? Bueno, esa niña ha evolucionado bastante, ha superado muchas de las dificultades que tiene, y es una niña que nosotros hemos tratado de que sea feliz. Al final, lo que cada padre quiere con sus hijos es que tenga la felicidad que quiera. La hemos ido llevando paso a paso, hemos seguido todos los consejos que hemos recibido. Ella, y bueno, tiene la costumbre como nosotros, que todos los domingos vamos a misa, y ella, después que hizo su primera comunión, es la primera que se preocupa siempre por confesarse, quiere siempre comulgar, quiere siempre hacer las cosas bien, y ha sido tierra fértil. Ella ha puesto de su parte para ir superando poco a poco las dificultades que el mundo le trajo. ¿Qué edad tiene ya ella? 15. 15, ay, hay una quinceañera. Es una quinceañera ya. Me imagino que se ha convertido en la reina de la casa, ¿no? Es una reina. Es un ser muy especial. ¿Ustedes tienen cuántos hijos? Tres niñas. Tres, tres niñas, ¿no? ¿Y las otras qué edades tienen? Bueno, hay una que tiene 20 años, y hay otra que tiene... Es que ustedes se ven muy jóvenes, y me están hablando de edades bien altas, ¿no? Sí, y hay otra que tiene nueve. ¿Ustedes tienen cuántos años de matrimonio ya? Bueno, nosotros tenemos 17. Ok. La niña que tiene 20, pues, viene de una relación anterior de Odalis, pero yo cuando la conocí, pues, se convirtió en mi hija desde el momento. Y lo es, y lo es, y lo es. Y bueno, y desde ahí, pues, empezamos una familia todos juntos. Qué lindo esto. Y una pregunta, ¿qué están haciendo ustedes para sembrar los cimientos de fe en estos hijos? ¿Qué están trabajando ustedes en algún ministerio? ¿Se ocupan de algo para la familia? Bueno, nosotros, en nuestra parroquia, Madre Mazzarello, del ensanche Luperón, pues, somos salesianos cooperadores. Hicimos nuestra promesa el año pasado, ya tenemos un año y medio de ser promesados, y nuestro apostolado es trabajando en el oratorio de los niños todos los domingos. Nosotros participamos, bueno, en todo lo que tiene que ver con la organización de la Eucaristía, y también, pues, participamos en la catequesis de confirmación para los niños de 9 y 10 años. O sea, que ustedes se han cogido en serio esto, ¿no? Esto es lo de nosotros. Sí. A mí me gustaría que en las situaciones distintas que ustedes han vivido, sus experiencias distintas, Franci, por ejemplo, tú que tuviste que convertirte en un soporte para ella, porque esto es importante, fíjense la importancia de que el marido y la mujer sean ayuda adecuada el uno para el otro, porque a veces hay situaciones que es de los dos, porque es su hija, pero sin embargo, la que necesitó verdaderamente tener a alguien al lado que la sostuviera fue Odalis. Pero lo encontró en su esposo, ¿no? Tú te imaginas diferente, un esposo que lo que hace es hacerte sentir todavía más culpable. Tú te imaginas que tú hubieras tenido un esposo que te hubiera echado en cara, que tú te descuidaste o que no te ocupaste o lo que sea, y tú en medio de esa situación, ¿qué hubiera pasado contigo? Pero tú encontraste en tu marido alguien que fue instrumento de Dios para sostenerte, en Dios para sanarte, sanarte de algo de lo que tú no eras culpable, pero te sentías así. Pero sobre todo, el soporte de tu esposo en los momentos difíciles, somos uno, ¿verdad que sí? Eso es lo que somos, uno. Y ahí debemos estar para ayudarnos y sostenernos. Tú que has pasado por esa experiencia de tener que ser sostén de tu esposa en un momento también difícil para ti, porque tú también estabas sufriendo la situación de tu hija, y que también has tenido que ver lo importante que ha sido este sentido de unidad, que han pasado por el sentirse saber que son uno, hasta en las cosas más sencillas como fue aquello de ponernos de acuerdo con la abuela para la comida, ¿qué tú le podrías decir? Y en todo esto, la gloria es para Dios. Amén. Amén. Porque si Dios no hubiera estado en sus vidas, ¿cómo hubieran manejado ustedes todas estas cosas, verdad? Así es. ¿Creen ustedes que hubieran podido manejar esto sin la presencia de Dios? No, no hubiera terminado bien. No hubiese terminado. No hubiera terminado. Como no ha terminado bien, muchas situaciones como esta que han pasado en la vida de otras personas. En breves palabras, ¿qué tú pudieras decirle a los hombres que están viviendo en este momento una situación así, y que quizás no están haciendo lo que tú hiciste, no están siendo para su esposa ese apoyo, ese sostén, y que quizás no han pensado que la diferencia es Dios para ellos en este momento de dificultad. Dirígete a los amigos que están viendo el programa y dale en breves palabras tu opinión, tu consejo de tu propia experiencia de vida. Bueno, mi consejo para aquellos hombres que me están viendo en este momento es que Dios nos puso una compañera para estar a nuestro lado, ni arriba ni abajo, sino a nuestro lado, para ser nuestro consorte, para ser nuestro soporte. Poner en manos de Dios cada una de las acciones que tenemos. Pedirle a Dios que nos permita tener una comunicación que sea abierta, honesta, bidireccional entre ambos. Es lo que le doy como consejo para que puedan tener una relación que pueda perdurar en el tiempo. Es difícil convivir con una persona que no conoces y que van a estar bajo un mismo techo, pero para Dios no hay nada imposible. Yo entiendo que el tener una comunicación abierta, el tenerse como compañeros, puede ayudar a que ustedes tengan éxito en su matrimonio. Escucharse, sobre todo escucharse. Es lo que puede ayudar a que pueda haber un buen ambiente en la casa. Poner a Dios en todo lo que ustedes hacen. Amén. Amén. De verdad que sí. Y tú, David, ¿qué tú pudieras decirle a las mujeres que están pasando? Que quizás en sus casas han tenido también la experiencia de tener un hijo especial. Un hijo porque son especiales. Terminan convirtiéndose en un tesoro en la casa. Yo he hablado con mucha gente que tiene hijos especiales y me dicen, no, ese es el tesoro de esta casa, es la alegría de esta casa. O sea, es increíble, pero esa es la realidad. Algo que mucha gente pensaría, bueno, eso es una, no, no, nada de tristeza. Es al contrario, se convierte en el centro del hogar, en el centro de la alegría de todos, ¿no? Y de esperanza. ¿Qué tú pudieras decirle a las esposas que quizás en estos momentos no están pasando por una situación quizás como la que ustedes han pasado, pero que están pasando por situaciones similares, tanto con un hijo especial o con una situación en su matrimonio donde Dios no está presente? Yo les diría que tener a Dios en su vida es lo mejor que le puede pasar. Que hagan de su casa una iglesia doméstica, que el Señor les enseñe a ser mujeres dóciles, mujeres oradoras. Que sin el Señor, yo sé que mi esposo y yo no hubiésemos podido salir de esta situación. El Señor pone en los corazones todas las cosas que una mujer necesita, ya sea para sobrellevar la situación de la casa. No hay matrimonio sin desiertos, sin dificultades, pero la diferencia de un matrimonio sin Dios y un matrimonio con Dios es que uno espera pacientemente la voluntad de Dios, no se desespera y tranquilamente aguardamos por Él. Ese es mi consejo para todas las mujeres que en este momento tengan o no tengan dificultades. Y en los momentos que estamos viviendo ahora mismo en esta sociedad, sin Dios no se sale a camino. Amén. Gracias. Gracias. Los nombres de las niñas, ¿cuáles son? Radaysi, Bianca y Emily. Un saludo desde nuestra parte, desde aquí, desde el programa, ¿verdad? Para ellas. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les devuelva en bendiciones esto que ustedes han hecho, dar su testimonio para que sea signo de esperanza para aquellos que están viendo el programa. Que Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Amigo, este ha sido nuestro programa. Una vez más somos testigos. Dios es indispensable dentro de la familia, dentro del hogar. Sin Dios, nada de estas cosas que vemos que pasan en estos testimonios hubieran sucedido. Y Dios es la respuesta también para ti, para tu familia. Abre tu corazón, abre tu hogar, tu familia a la presencia de Jesús y tú verás como tú también vas a dar testimonio de que Jesús está vivo en medio de los hombres. Este ha sido nuestro programa. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz.